La dura carta de la periodista María Jimena Duzán a Petro. Si tiene problemas de adicción, cuéntenlo. A través de una columna de opinión en la revista Cambio, la periodista y miembro de la mesa negociadora con el NN María Jimena Duzán reveló que según sus fuentes el presidente Petro tendría problemas de adicción. Este domingo la periodista María Jimena Duzán escribió en la revista Cambio su columna de opinión, la cual tituló Carta al presidente Gustavo Petro y generó polémica por sus revelaciones. En medio de su columna, la periodista cercana al petrismo y que incluso hace parte de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuestionó que el presidente Gustavo Petro se ausente de los eventos y aparezca únicamente en redes sociales. Cuando desaparece sabemos que usted, de la manera más eléctrica, por sus trinos, algunos de ellos razonables, otros delirantes, otros mal escritos que llaman a la revancha y a la pelea, y otros impresentables que proclaman victorias electorales que no se dieron, como el mapa que publicó tras las elecciones del domingo pasado en donde el pacto histórico aparece truando hasta en Bogotá, afirmó. Pero las críticas y la polémica aterrizaron cuando afirmó que, según sus fuentes, el estado sí tiene problemas de adicción y pidió que lo contara al país. Buscando explicaciones sobre por qué usted anda tan atrincerado, me encontré con una posible causa. Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse, primero con usted mismo y luego con el país que lo eligió y contarnos lo que sucede, afirmó la periodista. Tras la publicación, el representante no acabará por el Centro Democrático, Andrés Borrero se sumó a los cuestionamientos y pidió una clara respuesta por parte del presidente de los colombianos. Que una periodista a fin de al gobierno señale que varias fuentes dicen que el presidente quiere mantener oculto un problema de adicción, de drogas prende todas las alarmas, urge una pronta y clara respuesta, puntualizó.